hola cómo están saludos a todos bienvenidos a cardiología terapia intensiva muchas gracias por ver nuestros vídeos por estar ahí siempre pendiente de nuestras publicaciones gracias por apoyarnos gracias por tu like y gracias por compartir nuestras publicaciones para que la información llegue a más y más personas el día de hoy estaremos hablando sobre la importancia de la rehabilitación cardíaca posterior al infarto al síndrome coronario pero no solamente es importante en los pacientes con cardiopatía isquémica sino también en otros tipos de pacientes portadores de otras cardiopatías así que no te pierdas el vídeo que va a estar sumamente interesante bueno vamos para allá vamos a aprender sobre rehabilitación cardíaca y su importancia en el post infarto la rehabilitación cardíaca consiste en un programa el cual este programa es personalizado para cada paciente de forma ambulatoria y se le enseña a hacer ejercicio y se le brinda educación al paciente el programa permite ayudar a los pacientes de esta forma a recuperarse de un ataque cardíaco esta suele ser su principal indicación la indicación más frecuente sin embargo la rehabilitación cardíaca es vital para otros pacientes diferentes a los cardiopatas isquémicos como por mencionar algunos aquellos pacientes que sufren de enfermedades cardíacas congénitas y que quizás ya no se encuentran en fase aptas para ser operables o aquellos que se encuentran posterior a una cirugía cardíaca también requieren de rehabilitación cardíaca es por eso que no debemos de subestimar la importancia de la rehabilitación cardíaca no es sólo decir al paciente a bueno pues se infarto ya se le dio su abordaje en su fase aguda se colocó los estén intracoronarios o se revascularizó a través de una cirugía y ya puede irse a su casa y luego en 15 días o un mes en el mejor de los casos esto no funciona así al paciente hay que educarlo hay que enseñarle y tiene que pasar por este proceso de rehabilitación el cual consiste en ejercicios físicos la rehabilitación cardíaca a menudo incluye el entrenamiento con estos ejercicios ejercicios específicos y adecuados para cada paciente no es una receta de cocina y para parejo a todo el mundo el mismo tipo de ejercicio o la misma intensidad del ejercicio de hecho debe de irse realizando de manera escalonada también la rehabilitación cardíaca requiere el apoyo emocional y la educación acerca de los cambios en el estilo de vida que debe hacer el paciente para minimizar los riesgos de sufrir una agudización de su enfermedad cardíaca como por ejemplo el seguir una dieta más saludable para su corazón y el mantener un adecuado peso el dejar de fumar es sumamente importante es fundamental muchos pacientes piensan que porque ya le fue colocado el estén intracoronario y se le restableció el flujo en sus arterias coronarias el problema está resuelto nada de eso nada que ver eso resolvió el problema de forma aguda pero si continuamos con los mismos estilos de vida esos estén se volverán a obstruir por tal razón el renunciar a lo que nos llevó inicialmente a estar enfermo es la piedra angular del tratamiento así que fue mantener un peso adecuado el control adecuado de la glucosa el control adecuado de los lípidos es primordial siendo el ejercicio de la dieta pues la mejor medicina los objetivos de la rehabilitación cardíaca incluye establecer un plan para ayudarte a ti a recuperar tu fuerza evitar que tu afectación empeore y reducir el riesgo de los problemas cardíacos en un futuro y de esta manera mejorar tu salud y tu calidad de vida de forma global las investigaciones no han demostrado que el implementar los programas de rehabilitación cardíaca ha logrado reducir el riesgo de muerte por enfermedad cardíaca y puede reducir el riesgo de problemas cardíacos futuros la american heart association y la american college of cardiology recomiendan la implementación de estos programas de rehabilitación cardíaca quienes deben pasar a rehabilitación cardíaca eso es lo que te vas a preguntar o seguramente te estás preguntando en este momento la rehabilitación cardíaca es una opción para aquellas personas con diferentes tipos de enfermedades cardíacas como bien lo hemos explicado en el inicio de este vídeo las personas que podrían beneficiarse particularmente de la rehabilitación cardíaca son aquellos que cuentan con antecedentes médicos importantes entre estos incluyen los pacientes que sobrevivieron a un infarto cardíaco en segundo lugar los pacientes que son portadores de cardiopatía isquémica crónica de riesgo intermedio o bajo pero que todavía no se han infartado aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca crónica la arteriopatía periférica es decir la insuficiencia arterial en los miembros inferiores en las piernas que estos pacientes suelen sufrir claudicación intermitente van caminando y de repente siente como que le falsean las piernas la miocardiopatía en general ya en fases crónicas determinadas enfermedades cardíacas congénitas y muy importante también aquellos pacientes posterior a una cirugía de revascularización coronaria o posterior angioplastia y colocación de estén los pacientes posteriores a la realización de los trasplantes cardíacos o trasplantes pulmonares o cardiopulmonar es sumamente importante pasar a una terapia de rehabilitación cardíaca pacientes posterior a la reparación o que fueron sometidos a reemplazo de válvulas cardíacas en otro caso también son los pacientes portadores de hipertensión pulmonar estos principalmente cuáles son los riesgos de la rehabilitación cardíaca imagino que es la segunda pregunta que se te viene a tu cabeza no bueno la rehabilitación cardíaca debe realizarse por un médico cardiólogo subespecializado en rehabilitación cardíaca este puede estar auxiliado por un tipo de médicos y fisiatras pues la rehabilitación cardíaca no es adecuada para cualquier persona que haya tenido una enfermedad cardíaca y debe ser debidamente diseñada para cada paciente según las condiciones clínicas individuales y los riesgos cardiovasculares de cada paciente así que no es cualquier médico el que puede diseñar esto no debe ser tomada la ligera de lo contrario el paciente puede presentar complicaciones cardíacas que pueden ser severa ante la realización de un plan de ejercicio como por ejemplo lo más frecuente es las manifestaciones de arritmias cardíacas potencialmente graves por ende debe ser un personal médico sumamente preparado de que realice esta terapia de rehabilitación cardíaca el equipo de atención médica evaluará el estado de salud del paciente mediante una revisión detallada de sus antecedentes médicos un examen físico minucioso y una serie de pruebas para asegurarse de que esté el paciente esté preparado para empezar un programa de rehabilitación cardíaca así que no deja la ligera si esto se realiza de forma adecuada y por el personal médico debidamente capacitado en muy pocas ocasiones el paciente sufre lesiones como distensiones musculares o el 15 el hacer ejercicio como parte de una rehabilitación cardíaca puede llevar a este tipo de lesiones el equipo de atención médica controlará atentamente todas las fases del entrenamiento mientras haces el ejercicio para así disminuir este riesgo y le enseñará al paciente cómo evitar las lesiones al hacer el ejercicio por su propia cuenta no voy a decir que no existe un riesgo de complicaciones cardiovasculares pero si se hacen las cosas bien se disminuye a lo mínimo posible cómo se debe preparar al nuestro paciente a que pase a una terapia de rehabilitación cardíaca bueno si tú eres un paciente que ha sufrido un ataque cardíaco u otra enfermedad cardíaca o te sometiste a una cirugía cardíaca debes preguntarle a tu médico cardiólogo si vos sos candidato para participar en un programa de rehabilitación cardíaca o el hospital cuenta con un sistema de rehabilitación cardíaca estos programas se hacen o se llevan a cabo generalmente en centros hospitalarios o en algunos países latinoamericanos también sé que se cuenta con clínicas especializadas en el manejo de este tipo de pacientes y que está debidamente autorizadas por el ente regulador de servicios médicos de cada país así que son clínicas especializadas el equipo de tratamiento colaborará contigo para establecer los objetivos para tu programa de rehabilitación cardíaca y así diseñar un programa que satisfaga tus necesidades individuales la rehabilitación cardíaca puede comenzar mientras aún estás en el hospital pero es más probable que sea de forma ambulatoria es decir una vez que el paciente ha sido egresado del hospital para algunas personas un programa en el hogar podría funcionar especialmente en ciertos momentos como el que estamos viviendo ahorita en el cual estamos inmersos en una pandemia la pandemia del cobit sin embargo lo más recomendable es que este sistema de rehabilitación sea al cuidado de un personal de atención de salud capacitado y que cuentes con los medios para enfrentar una posible condición de emergencia por tanto lo más recomendable es que sea dentro de un hospital o una clínica especializada como te explicaba al inicio del vídeo los programas de rehabilitación cardíaca se hace de forma escalonada o por etapas durante las primeras etapas de la mayoría de los programas de rehabilitación cardíaca por lo general duran alrededor de tres meses todo lleva su tiempo es un proceso pero algunas personas pueden seguir el programa por más tiempo por más de tres meses en situaciones especiales algunas personas pueden realizar un programa intensivo durante varias horas al día que pueden durar una o dos semanas eso dependerá de la valoración inicial por el médico especialista en rehabilitación cardíaca durante la rehabilitación cardíaca es probable que trabajes con un equipo de profesionales de atención médica o un equipo completo esto está constituido por el cardiólogo enfermero educador especialistas en nutrición especialista en ejercicio especialista en salud mental y fisioterapeuta y terapeuta ocupacionales la rehabilitación es sumamente importante ya que puede mejorar tu estado cardiovascular mediante la actividad física controlada es probable que el equipo de atención médica sugiera actividades inicialmente de bajo impacto que tiene menor riesgo de causar lesiones como por ejemplo el caminar o andar en una bicicleta estacionaria el remar y posteriormente gradualmente llegar a trotar tu programa de rehabilitación cardíaca puede incluir también el yoga que se ha demostrado en algunos estudios que puede ser beneficioso para la salud cardíaca y la disminución del estrés por lo general vas a hacer algunos ejercicios al menos tres veces por semana y es probable que el equipo de atención médica te enseñe las técnicas de ejercicio adecuada como precalentamiento y enfriamiento que también es sumamente importante en la rehabilitación también puedes hacer ejercicio para la tonicidad muscular como por ejemplo levantar pesa u otro ejercicio de entrenamiento de resistencia unas dos o tres veces por semana para así aumentar tu estado muscular no te preocupes si nunca antes ha hecho ejercicio pues el equipo de atención médica puede asegurarse de que el programa sea a un ritmo cómodo y seguro para vos el apoyo psicológico es fundamental para que el programa de rehabilitación sea exitoso adaptarse a un problema grave de salud suele tomar tiempo no te apresuras puedes sentirte deprimido con ansiedad perder el contacto con tu sistema de apoyo social o tener que dejar de trabajar durante varias semanas si te deprimes no lo ignores la depresión puede hacer que tu programa de rehabilitación cardíaca se vuelva más difícil y también puede afectar tus relaciones con otras áreas de tu vida y conllevarte por problemas de salud o sentirte mal pues el asesoramiento puede ayudarte a aprender manera saludable de enfrentar la depresión y otros sentimientos negativos que podría sentir la terapia ocupacional o vocacional te puede enseñar nuevas habilidades para ayudarte a regresar a tu trabajo y ser nuevamente productivo si bien puede ser difícil comenzar un programa de rehabilitación cardíaca cuando no te sientes bien te vas a beneficiar a largo plazo de eso estoy totalmente seguro está demostrado que la rehabilitación cardíaca puede guiarte en el miedo y en la ansiedad a medida que te vuelves a un estilo de vida más activo con más motivación y con más energía para hacer lo que disfrutas y vivir tu vida la rehabilitación cardíaca puede ayudarte a reconstruir tu vida tanto física como emocionalmente a medida que te vuelves más fuerte y aprendes a vivir con tu enfermedad a reconocerla a aceptarla a empoderarte de ella para así enfrentarla y es probable que regreses a una rutina anormal junto con tu nuevo hábito de dieta y ejercicios que te los enseñan en el programa de rehabilitación tus probabilidades de tener un programa de rehabilitación cardíaca exitoso depende principalmente de vos cuanto más te esmeres para seguir las recomendaciones que se te brindará en el programa de rehabilitación mejor será para después de que el programa finalice deberás continuar con la dieta con el ejercicio y con otros hábitos de estilo de vida saludable que ha aprendido durante el resto de tu vida para mantener los beneficios para la salud de tu corazón el objetivo es que al final del programa tenga la herramienta que necesitas para hacer ejercicio por tu cuenta y así mantener un estilo de vida más saludable a largo plazo cumplir con tu rehabilitación cardíaca puede ayudarte a lo siguiente a los a que obtengas los siguientes beneficios pues te permitirá mejorar la fuerza muscular adoptar conducta saludable para tu corazón como el ejercicio regular y una dieta más saludable aquí es muy importante apoyarse con nutrición a eliminar los malos hábitos como por ejemplo el fumar recalcamos la importancia de dejar de fumar y así de esta manera de forma pausada y escalonada mejorar tu peso encontrar formas eficaces para manejar el estrés y aprender a afrontar las enfermedades cardíacas que ya ahora forma parte de tu vida debes de enfrentarla debe conocerla debe de empoderar si cumples con el programa de rehabilitación cardíaca podría sentirte mejor que incluso antes de tener la enfermedad o posterior a la cirugía cardíaca te vas a sentir mucho mejor no te flia no te no te deprimas como decimos los nicaragüenses no te ahueves la vida sigue y como dice mi esposa dios le da la batalla más dura a sus guerreros más fuertes aquí estamos para apoyarte aquí estamos para brindarte la información bueno esta es la información que traíamos para ti el día de hoy si consideras que ésta ha sido de valor y consideras que le puede ser de utilidad a alguien más pues comparten el vídeo porque el conocimiento es gratuito así que muchas gracias por ver nuestras publicaciones y por ver nuestros vídeos